A lo largo de esta exposición trataremos de ahondar en las raíces clásicas de este rincón de la campiña sevillana, analizando el proceso por el cual unas comunidades turdetanas culturalmente influenciadas por el mundo oriental fenopúnico, transformaron su forma de vida y organización política y se integraron como una pieza más en el engranaje imperial de la cultura romana. Marchena es un municipio situado en el corazón de la campiña sevillana, entre las comarcas de Carmona, Écija, Morón y Osuna, con un relieve suave y un paisaje intensamente antropizado desde época protohistórica. El solar medieval, denominado Marsana por las fuentes andalusíes, se enclavó en el extremo norte de una plataforma geológica conocida como las arenas, a lo largo de cuyos rebordes escarpados siempre han brotado manantiales como los del Lavadero, San Antonio o San Ginés, favoreciendo el asentamiento humano. El resto del término resulta de la erosión de esos antiguos fondos marinos, conformándose amplias vegas modeladas por el río Corbones, el arroyo salado y una ingente cantidad de arroyos menores que dibujan un paisaje típico de campiña, con amplias llanuras aluviales salpicadas de cerros y lomas de escasa altura. Muchas son las hipótesis que se barajan para explicar el origen de Marchena. La más antigua, aunque actualmente refutada por la mayoría de los investigadores, es la que ayudó a difundir Rodrigo Caro en el siglo XVII sobre una supuesta colonia martia, con el objeto de vincular a la capital del estado de los duques de Arcos, con un pasado glorioso, acorde con el prestigio de esa casa nobiliaria. Debido a la falta de indicios concluyentes y al estado embrionario de la investigación arqueológica en la localidad, la hipótesis medieval ha sido hasta ahora la más prudente. A partir de diversas citas de autores andalusíes como Al Razi y de la caracterización de su evolución urbanística, sabemos que ya en época califal Marchena contaba con un centro amurallado, capital de un distrito administrativo o ICLIM que perteneció a la cora de Carmona. No obstante, las recientes excavaciones arqueológicas desarrolladas en el yacimiento periurbano del lavadero han venido a revitalizar las teorías que señalan un origen en un núcleo de población romano, tal vez constituido en municipios como muchos otros tras el edicto de latinidad de Vespasiano, decretado hacia el 74 d.C. Frente a este panorama de incertidumbre, en este trabajo sólo cabe abordar el análisis de la Marchena romana con una perspectiva más rural que urbana, como una realidad geográfica que formó parte de los territorios de las ciudades de Carmona, Écija y Osuna durante la antigüedad. Dos conflictos bélicos marcarán el punto de partida del proceso de romanización de esta parte de la turdetania prerromana. Primero, la Batalla de Ilipa, en la que la República Romana derrotó y expulsó a los cartagineses de Hispania, comenzando su dominio sobre la península desde el 206 a.C. Poco después, en el 197, los nuevos conquistadores romanos tendrían que hacer frente a una rebelión generalizada por parte de las aristocracias locales indígenas del Valle del Guadalquivir, en respuesta al control político al que estaban siendo sometidos. Para nuestra zona, este último episodio lo conocemos bien gracias a Tito Livio, quien identifica a dos de sus cabecillas en la turdetania, Culchas y Luxinio. Luxinio, rey o régulo de Carmo, pudo haber controlado un amplio territorio hacia el sur, gracias al dominio sobre otros ópidas como Bardo, probablemente situado en términos de Marchena o Paradas, además de Porcún, La Lombriz y Montemolín, así como una extensa red de turres o atalayas. El desenlace de esta rebelión, en la que se vio implicado el actual término de Marchena, fue la de Didio Indiccionem o Rendición por la Fuerza de Carmo. Esto suponía la incautación de todos sus territorios por parte del Senado y pueblo de Roma, pasando a formar parte del Águer Provincialis. Seguidamente, estos bienes se devolvieron a la comunidad en régimen de precario, a cambio del pago de un estipendium. Así es como Roma acabó con la estructura política y militar que articulaba el territorio conquistado. Carmo se convierte ahora en una kiwitas estipendiaria con un territorio autogestionado por su comunidad, con las élites tradicionales al frente y el consecuente ahorro burocrático para los conquistadores. Además, conservaba la misma población urbana y rural que explotaría los mismos recursos agropecuarios, aunque ya no les pertenecieran jurídicamente. A partir de la prospección arqueológica superficial, podemos atestiguar esta continuidad en los asentamientos republicanos de nuestro término municipal, territorio que en un principio pertenecería a la kiwitas de Carmo, a menos que pudiéramos demostrar la existencia de otras entidades urbanas estipendiarias en la zona. Al menos en 27 de esas localizaciones rurales se detectan restos de cerámica campaniense o de barniz negro y ánforas binarias de procedencia italiana, indicativo claro de que el proceso de integración cultural estaba siendo lento pero progresivo. Además, fruto de la desarticulación política militar que siguió a la revuelta indígena, se observa una tendencia a la desaparición de los anteriores poblamientos en altura, es decir, los antiguos ópidas y turris, o su desplazamiento a elevaciones más suaves en sus inmediaciones como los casos de Vico y Porcún. El territorio cultivable debió estructurarse en circunscripciones apoyadas en antiguas demarcaciones étnicas conocidas como pagos, encabezadas por algún núcleo de población rural de cierta entidad que concentraba a los trabajadores de esas tierras y asumía un porcentaje del estipendium que la comunidad debía satisfacer a Roma. La mayoría de estos pobladores indígenas serían hombres libres para Roma, pero adscritos de alguna manera a esos pagos, debido a los lazos que les unía la comunidad. Sin embargo, no tenían cabida en el sistema jurídico romano, careciendo de derechos civiles, políticos y judiciales. Con el objeto de normalizar su situación, al menos dentro de su territorio, se le aplicó a estos peregrini no romanos el ius gentium o derecho de gentes, por el cual se les reconocía en la esfera de lo privado una mínima cobertura legal sobre el matrimonio, la actividad comercial o el derecho a la propiedad, siempre que no entraran conflictos con la jurisdicción romana. Un nuevo conflicto militar, el de la guerra civil entre César y los hijos de Pompeyo, volvió a decidirse en esta misma región. La victoria del primero en Munda, situada por la mayoría de los investigadores entre Écija y Osuna en el 45 a.C., supondrá un gran impulso para la romanización de la provincia, con fundaciones coloniales y municipalización de antiguas ciudades estipendiarias llevadas a cabo por Julio César y luego por Augusto. Así, entre el 45 y el 14 a.C., Carmo se constituirá en Muniquipium y Urso y Astigui en colonias romanas, con importantes consecuencias territoriales para el término de Marchena, en cuyos márgenes suroeste y noroeste se fijarán los límites del águer de las dos últimas, en detrimento de Carmo. En ambos ejemplos de estatuto privilegiado, las comunidades son dotadas de unas instituciones políticas propiamente romanas, como el Consejo u Ordo de Curionum, y las magistraturas, formadas por los duovires en las colonias y cuatuovires en Carmona, además de los ediles, todos elegidos anualmente por los ciudadanos de pleno derecho. La fundación colonial también implicaba el adeductio o asentamiento de colonos romanos a los que se les entregaba en suerte una parcela dentro de una centuria rural y un solar en la ciudad para levantar una casa. En el caso de uso, estos bienes habían sido incautados a sus antiguos habitantes por su adhesión a la causa pompeyana, pasando a convertirse en íncolaes libres o esclavos al servicio de los nuevos ciudadanos. Por contra, la municipalidad no implicaba un adeductio colonial, conservándose en Carmo el anterior sistema de demarcaciones o pagos indígenas, grabados ahora con nuevos impuestos. Además, las nuevas instituciones serían ocupadas por las mismas familias aristocráticas indígenas, cuyo desempeño público les convertía automáticamente a ellos y a sus familias en ciudadanos romanos. Ignoramos el tipo de derecho otorgado al muniquipio de Carmo en estos primeros momentos, probablemente el Ius Lati o ciudadanía latina. Esta nueva condición jurídica debió afectar también a los habitantes libres de otros núcleos menores bajo su jurisdicción, como los viquis, que gozarían además de cierta autonomía administrativa dentro del águer carmonense. La municipalización Flavia supuso a partir del 73 d.C. el impulso definitivo para integrar a los pueblos de Hispania en la maquinaria imperial romana, convirtiendo a toda comunidad que no gozara ya de un estatuto privilegiado en municipio latino. Además, con esta estrategia, Roma exportó el cursus honorum político a las provincias hispanas, tratando de convencer a las élites económicas y sociales de las ventajas de participar en la vida ciudadana formando parte de sus magistraturas locales. No obstante, esta participación requería un gran gasto privado en obras evergéticas en beneficio de la ciudad, obligándoles a afanarse en la explotación de sus propiedades agrícolas, generando así un excedente productivo y una red comercial que garantizaba la activación de la economía y el abastecimiento del ejército y de la ciudad de Roma por medio de las nonas. La consecuencia de estos procesos colonizadores y municipalizadores se pueden observar en el mapa del poblamiento altoimperial del término municipal de Marchena, donde se aprecia un aumento de las localizaciones arqueológicas, sobre todo a partir de época Flavia, fruto de la constitución de nuevos municipios como Obúlcula, al suroeste de la Guerra Tejitano, y otros como Bardo o Villo, de ubicación desconocida, aunque muy probablemente dentro de nuestro término municipal. Son 105 los yacimientos adscritos a este periodo de plena romanización, clasificados según sus características como aglomeraciones rurales, villas, pequeñas granjas y otros de función indeterminada. Las aglomeraciones rurales, con una superficie superior a las 5 hectáreas, se desarrollan de nueva planta como el grullo, o en torno a antiguos ópidas como Rancho Pozo Blanquillo, Vico, Porcún y El Lavadero, población esta última posiblemente complementaria o desplazada desde un hipotético ópidum en el cerro de la Mota de Marchena. A juzgar por su extensión y los materiales en superficie, tales como ladrillos, tegulae, laterculi, fuste de cantería y ladrillo, presentan unas características semiurbanas y prácticamente desde la municipalización de Carmo se consolidan como importantes centros secundarios, pudiendo alcanzar a algunos la categoría de vicus, o incluso el estatuto municipal en época Flavia. De todas ellas, destacaremos el yacimiento del lavadero. Catalogado inicialmente como villa, unas recientes excavaciones han puesto de manifiesto su carácter urbano que bien pudo haber constituido el germen del poblamiento medieval de la localidad, según sus excavadores. Entre los hallazgos, destaca por su importancia un urbanismo ordenado a ambos lados de una calzada pavimentada, con espacios domésticos decorados con mosaicos y pinturas murales, así como otros ámbitos posiblemente públicos que denotan un nivel de vida relativamente acomodado y una posible identidad política. El conjunto se completa con un estanque circular de 47 metros de diámetro, probablemente alimentado por un manantial cuya surgencia fue controlada por medio de un complejo sistema de acueductos subterráneos, albercas y aljibes. Debió estar poblado por una mayoría de ciudadanos libres de derecho latino, plenamente romanizados como demuestran los ambientes domésticos anteriormente descritos, y su cultura material, con repertorios cerámicos típicamente romanos que van desde la vajilla común hasta las omnipresentes sigilatas itálicas, subgálicas e hispánicas, prueba de la adaptación a los nuevos usos culinarios. El elemento servil también debió ser importante en estas poblaciones rurales, con esclavos y libertos dedicados al servicio doméstico y a las labores agrícolas en las tierras adscritas a su territorio, ya fueran privadas o comunitarias. Prueba de ello es una inscripción funeraria hallada en la ermita de San Roque, muy próximo al lavadero, dedicada por el liberto Epafroditus a su esposa firma, siendo los dos miembros de un collegium funeraticium, especie de mutualidad para garantizar la asistencia funeraria a sus asociados. El origen de estas aglomeraciones altoimperiales suele vincularse a anteriores núcleos prerromanos que actúan como polos de atracción de la población indígena rural, debido a varios factores. El primero y fundamental, la accesibilidad y buena comunicación con los principales centros urbanos de la zona. Así, estas cinco localizaciones se disponían a lo largo de una antigua vía itínera o camino vecinal que unía las ciudades de Carmo y Urso, badeando el río Corbones a la altura de Vico. Otro eje importante que atravesaba nuestro término era la vía del Estrecho, que, separándose de la vía Augusta en Astigui, cruzaba el Corbones también en Vico y una vez pasada la vía Hispal y Santicaria tomaba rumbo sur hacia Cartella. Observando este esquema, podemos hacernos una idea de la importancia que debió tener el asentamiento de Vico en la antigüedad, como centro nodal de comunicación terrestre y fluvial en pleno corazón de la campiña, y cuya entidad jurídica aún está por dilucidar. El segundo factor es el económico-administrativo, puesto que estamos ante comunidades rurales prerromanas que, tras la de Vitio de Carmona en el 197 a.C., continuaron existiendo como demarcaciones territoriales dependientes de ésta, para la explotación de su territorio y asumir el porcentaje de las cargas que suponían primero el estipendium y luego los impuestos municipales. Por último, podría subyacer en sus orígenes un factor de tipo religioso, como aglutinador de la población, por la existencia de santuarios dedicados a divinidades indígenas que se sincretizan con los nuevos cultos romanos, garantizando su continuidad. Tal puede ser el caso del lavadero, que pudo albergar un santuario dedicado a alguna divinidad protectora relacionada con el agua y la salud física, tal como apunta una inscripción votiva hallada en la iglesia matriz de Marchena, en la que Celsus dedica a la diosa Salus, tal vez una efigie, por el regreso afortunado de Lucio Nummius Filo, tras un largo viaje. Otra categoría de asentamiento son las villas, o unidades de explotación rural típicamente romanas. Contamos con una treintena, de entre una y cinco hectáreas, y suelen presentar en superficie los mismos registros materiales que las aglomeraciones, pero con abundantes elementos suntuarios como mosaicos, mármoles y placas de piedra polícromas, estucos pintados, fuches de cantería, que indican la paz urbana de la villa, así como infraestructuras hidráulicas de opusca menticium y sinninum, o elementos pétreos que formaban parte de molinos de grano o de aceite, generalmente ubicados en la paz rústica de la misma. Sus propietarios formaban parte de la élite social, económica y política de sus ciudades de residencia, y con toda probabilidad gozaban de la ciudadanía romana, ya fuera por nacimiento o por sus méritos políticos. La estructura social de estos ciudadanos romanos se basaba en la familia, con un pater familias al frente y adscritos a una de las treinta y cinco tribus romanas. La villa, con su residencia, sus instalaciones agrícolas y el fondo agrario asociado, constituía una de sus mayores fuentes de ingresos, por lo que debieron mantener una relación muy estrecha con ellas, pudiendo pasar largas temporadas e incluso enterrar a miembros de su familia en sus cementerios, como indica un epígrafe hallado en la iglesia matriz de Marchena, en el que se identifica a Clemens, a Grestis y Optatus, abuelo, padre e hijo respectivamente, de la familia de los Domiti, de la tribu Papiria, que es a la que se encontraban adscritos los ciudadanos de Astigui. Allí contaban con todas las comodidades de una domus urbana, una vivienda articulada en torno a un atrio, con el comedor o triclinium, el despacho, los dormitorios e incluso termas, cuyo mantenimiento y atención corría a cargo de esclavos y libertos que podían habitar la casa de manera permanente. Este personal servil suele reconocerse por sus nombres orientales o indígenas y cuando eran manumitidos asumían un estatus ciudadano, pero de segunda clase, quedando siempre bajo la órbita de su señor, con el cual podía llegar a forjarse una relación muy estrecha, como la que muestra una inscripción sobrepedestal empotrada en los restos de un muro del convento rural de Santa Olalla, que probablemente perteneció a unerma, en la que el liberto Acantus honra a la familia de su patrono, los Postumi, muy bien conocidos en Carmo. Además, podían enterrarse en la propia villa, con todo el ritual y ornato típicamente romano, como demuestra el ara funerario dedicada a una tal Espalia, nombre toponímico que podría haber pertenecido a una liberta, con las típicas fórmulas Dismaribus Sacrum, o consagrado a los dioses manes, y Ixitus est, si tibis terra levis, aquí yace que la tierra te sea leve. El personal de la finca se completaba con los trabajadores de los fundos, constituidos por esclavos y por una mayoría de jornaleros libres naturales de la zona, que podían alojarse en las instalaciones rústicas durante los periodos estacionales de faenas agrícolas. Son habituales también los espacios dedicados al culto doméstico, como el Lararium, dedicado a los dioses protectores de la familia, Vesta, Lares y Penates, el ninfio decorativo, los hermaes o bustos de familiares y los templetes privados para el culto a los difuntos omanes. En la última categoría de asentamientos incluimos toda una variedad tipológica, difícilmente identificable solo con el registro superficial. Nos referimos a establecimientos menores de una hectárea, muy cercanos entre sí y con una amplia dispersión, sobre todo en Las Vegas. La mayoría de ellos responden a granjas independientes, con una pequeña parcela cultivada por su propietario o arrendatario, que podía residir allí de manera estacional, sin muchas más comodidades que una casilla, establo y almacén de aperos. O bien, podían ser establecimientos agrícolas dependientes de una gran villa, con un fundo amplio y disperso, cultivado por esclavos y con alegros libres. No debemos olvidar tampoco la existencia de posadas a lo largo de las dos vías principales, además de necrópolis e instalaciones industriales como el horno cerámico del cortijo del río o pequeños santuarios rurales y mercados estables o periódicos en lugares de paso, quedando todo este territorio orgánicamente articulado por toda una red de pequeños caminos particulares o víae, privatae y tenerae, que garantizaría una buena comunicación entre los distintos centros. Con esto, terminamos esta exposición, deseando haber cumplido los objetivos planteados, a pesar de la complejidad que entraña, acercarse a un proceso histórico tan complejo como es el de la romanización y su reflejo en la sociedad rural del momento.